Hola que tal amigos, les doy la bienvenida a mi canal, les doy la bienvenida a otro nuevo video estamos empezando un trabajito bien sencillo, en este proyecto vamos a poner un poco de pasto artificial césped artificial en una entrada de una casa y como parte de este proyecto vamos a agregar un poquito de pavers a la entrada de lo que es el garaje, porque está un poquito reducido el espacio queremos agregar un poco de espacio y eso lo vamos a hacer con pavers o adoquines así que amigos, un proyecto muy interesante y muy sencillo para que ustedes también lo puedan hacer en casa así que espero les guste el video amigos y no se les olvide suscribirse y como ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios amigos pues aquí estamos en el proyecto, como les digo en la parte derecha de lo que es la entrada a la cochera lo que es la entrada al garaje, vamos a poner lo que es la, vamos a poner una extensión vamos a poner el adoquín que está allá, entonces vamos a poner más o menos lo que son 24 pulgadas, dos pies de adoquín y luego en la parte de la derecha, aquí donde estamos removiendo lo que es la tierra vamos a poner el pasto artificial después aquí tenemos lo que es la parte de la izquierda, en lo que está la entrada de la casa amigos lo mismo también aquí en el lado, en el lado izquierdo vamos a agregar un poquito de adoquín también para el mismo propósito, de igual manera vamos a poner dos pies, 24 pulgadas, aquí en el lado izquierdo y aquí toda esta área que ven aquí de tierra pues vamos a poner lo que es pasto artificial en un ratito más les voy a mostrar el tipo de pasto que vamos a hacer vamos a ponerlo aquí alrededor de este árbol y lo que es toda esta entrada amigos en la parte de la izquierda pues también aquí donde se está moviendo toda esta grama de igual manera vamos a poner el pasto artificial aquí en este planterito que está aquí en medio de lo que es el sendero o banqueta vamos a limpiarlo, vamos a poner algunas plantitas para que todo quede limpio para instalar el adoquín vamos a ponerlo sobre concreto el adoquín normalmente se pone en grava y arena como ya lo han visto en mis videos pero como esto va a ser para carros lo vamos a poner directamente en concreto entonces vamos a remover lo que son más o menos como unas 6 a 7 pulgadas de lo que es la tierra vamos a poner su base de concreto y sobre esa base de concreto vamos a instalar directamente el adoquín así que les voy a ir enseñando el paso a paso para que ustedes lo puedan ver ya se está removiendo toda la tierra aquí ya pueden ver pues ya tenemos 7 pulgadas abajo de lo que es el concreto es lo que necesitamos para poner nuestra basecita de concreto para poner los adoquines y aquí ya se removió lo que es esta tierra la estamos poniendo la tierra ya en aquel contenedor vamos a instalar también este pedacito aquí lo que es entre la banqueta a la calle y aquí ya nomás tenemos el contenedor al pie y así es como va quedando todo hasta el momento una vez que se removió toda la la tierra, raíces se empieza a arreglar el sistema de riego hay que poner tapones donde ya no vamos a necesitar riego en este caso aquí había sprinklers porque era grama había sprinklers entonces había que poner tapones a todas las salidas de los sprinklers nada más vamos a dejar riego en esta parte donde ven este plantero aquí también vamos a poner una planta entonces ahí pueden ver que estamos dejando lo que es el riego el riego estaba existente entonces ya estamos empezando estamos poniendo esta madera esta madera es tratada que es lo que va a contener aquí nuestro pasto artificial entonces estamos poniendo aquí la madera la está poniendo ya Héctor y una vez que se instale la madera vamos a empezar a poner la malla para proteger de hierbas aunque en este caso amigos ya les he dicho que la malla no les va a proteger mucho de hierbas porque la semilla se queda en la superficie y con poquito humedad la semilla va a germinar entonces siempre tienen que estar atentos a las hierbas que puedan salir en la superficie del césped artificial y aquí las removiendo y y ¡Gracias! Aquí se está haciendo el encofrado amigos La preparación para hacer nuestra base de concreto Para poder pegar los adoquines Se le está poniendo ahorita la La varilla Que vamos a Vamos a colar nuestra base Para los adoquines en los dos lados Aquí en este lado ya se Ya se emparejó toda la grava Para el pasto artificial Aquí también ya tenemos listo Para empezar con Para el concreto Se está preparando también Para los adoquines Ya pueden ver que ya se están Plantando Todas las plantas Ahora sí Ya se está preparando Y ya está. Aquí estamos limpiando por el día de hoy, finalizando. Ya se puso el adoquín alrededor del árbol. Aquí ya se puso lo que es el concreto. Para la orilla aquí de lo que es la cochera. Ya nada más los vamos a pegar con un pegasulejo. Es lo que vamos a hacer. Lo mismo tenemos acá también. Y ya nada más queda instalar lo que es el pasto artificial. Y ya nada más queda instalar. Ya nada más queda instalar. Y ya nada más queda instalar. Y ya nada más. Y ya nada más queda instalar. Y ya nada más queda instalar. Amigos ya estoy otra vez en el trabajo. Les voy a enseñar el avance que hemos hecho aquí. Aquí atrás aquí están todos los muchachos. Estamos pisoneando todas las áreas. Para lo que es la instalación del pasto artificial. Y ahorita les voy a mostrar cómo estamos instalando lo que son los adoquines. Al lado del driveway. A la entrada de lo que es la cochera. Aquí va la instalación amigos. Como les digo. Este adoquín lo estamos poniendo con un. Es tipo pegasulejo. Pero es en realidad. Es un pegamento. Es muy similar. Pero es para pegar piedra en exteriores. Entonces lo estamos instalando así. Como vieron. Se instaló una base de concreto. Que es más o menos de 4 a 5 pulgadas de espesor. Y sobre esa. Se está instalando el adoquín. Es la única forma. De. De que nos ha resultado a nosotros. En las entradas a los. A las garajes. Porque de otra forma. Si lo instalamos en lo que es la. La base. La grava y la arena. Pues cuando pasa el carro. Se hacen hendiduras. Y no es muy recomendable. La grava y la arena. La grava y la arena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!